Evangelio de hoy jueves 13 de junio, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy 13 de junio celebramos a San Antonio de Padua. Lectura del primer libro de Reyes, capítulo 18, versículos 41 al 46. En aquellos días dijo Elías a Ahab, vete a comer y a beber, pues ya se oye el ruido de la lluvia. Ahab se fue a comer y a beber. Elías, mientras tanto, subió a la cumbre del monte Carmelo, se arrodilló y con su cabeza tocó la tierra. Entonces le dijo a su criado, ve a divisar el mar. El criado fue a ver y le dijo, no se ve nada. Elías insistió, ve otra vez. El criado volvió siete veces y a la séptima le dijo, una nubecilla, como la palma de la mano, sube del mar. Entonces Elías le dijo, ve a decirle a Ahab que enganche su carro y se vaya para que no lo detenga la lluvia. Y en un instante el cielo se oscureció de nubes, empezó a soplar el viento y cayó un fuerte aguacero. Ahab montó en su carro y se fue a Yisrael. Y Elías, por inspiración y con la fuerza del Señor, se ciñó la túnica y fue corriendo delante del carro de Ahab hasta la entrada de Yisrael. Palabra de Dios. Te alabamos Señor. Señor, danos siempre de tu agua. Señor, danos siempre de tu agua. Señor, tú cuidas de la tierra. Las riegas y la colmas de riqueza. Las nubes del Señor van por los campos. Vemos antes de agua. Vemos antes de agua, como a sequías. Señor, danos siempre de tu agua. Tú preparas las tierras para el trigo. Riegas los surcos, aplanas los serrones. Te blandeces. Te blandeces el suelo con la lluvia. Bendices los renuevos. Señor, danos siempre de tu agua. Tú coronas el año por tus bienes. Los senderos derraman abundancia. Están verdes los pastos del desierto, las colinas con flores adornadas. Señor, danos siempre de tu agua. 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 Y sinceramente, no al menos. Ciertamente no entrarán ustedes en el reino de los cielos. Han oído ustedes que se dijo a los antiguos. No matarás y el que mate será llevado ante el tribunal. pero yo les digo todo el que se enoje con su hermano será llevado también ante el tribunal el que insulte a su hermano será llevado ante el tribunal supremo y el que lo desprecie será llevado al juego del lugar de castigo por lo tanto si cuando vas a poner tu ofrenda sobre el altar te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene alguna queja contra ti deja tu ofrenda junto al altar y ve primero a reconciliarte con tu hermano y vuelve luego a presentar tu ofrenda arréglate pronto con tu adversario mientras vas con él por el camino no sea que te entregue al juez el juez al policía y te metan a la cárcel te aseguro que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo palabra del señor gloria a ti señor jesús muy buenos días como estamos en esta nueva bendición que el señor nos permite disfrutar que es la vida y sobre todo la palabra de dios que nos produce vida abundante vida del alma vida de fe vida de esperanza invoquemos que el espíritu santo nos ilumine y nos guíe y nos conduzca al misterio de la palabra ven espíritu santo ven por medio de la poderosa intercesión del inmaculado corazón de maría tu amadísima esposa bien pues hoy encontramos en el evangelio muchos motivos que jesús da para vivir en armonía con los hermanos en una armonía de servicio de entrega de amor de fraternidad dice si no si tengo el que se enoje con su hermano insulte a su hermano o desprecia a su hermano será llevado ante el tribunal de fuego dice si cuando vas a presentar tu ofrenda al altar te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti ve primero y reconciliate con tu hermano luego regresa y ofrece tu ofrenda y entrega y lleva tu ofrenda y dice arréglense con arréglate con tu adversario mientras vas por el camino no sea que el adversario te entrega a la policía la policía te te entrega al juez y el juez al policía la policía te mete a la cárcel y no saldrás de ahí hasta que pagues el último centavo en fin jesús da muchos motivos por los cuales vivir en armonía vivir en paz con todo el mundo vivir en armonía en fraternidad porque por ejemplo digo si hay personas que les guardas rencor si guardamos rencores y como dicen uy no lo pueden ver ni en pintura a tal persona porque le guardan en rencor o odio tremendo imagínate quieres ir al cielo si ok y que tal si a la persona que no puedes ver ni en pintura cuando te mueras y el día se murió ella se murió y está en el cielo como le vas a hacer no te van a dejar entrar al cielo si guardas rencor o odio resentimiento necesitas no vas a entrar hasta que estés completamente purificado y esos rencores esos rechazos esos resentimientos son boletos directos al purgatorio por mucho tiempo entonces no guardemos boletos para el purgatorio y que tal si hasta el infierno del infierno jamás nadie sale del purgatorio todos salen para el cielo pero no guardemos rencores y resentimientos y rechazos y envidias y odios y rivalidades porque no hace nada provecho hacen mucho sufrir al que guarda el rencor al que guarda el resentimiento al que odia es el primero que sufre sin fruto para nada le aprovecha ese sufrimiento entonces es tan hermoso vivir en armonía en fraternidad con todos sirviendo a Cristo en cada uno aún en los que más difícil les parece porque Cristo le encanta disfrazarse y se nos disfraza de muchas formas ¿para qué? para probar nuestra fe para que nos demos cuenta si verdaderamente tenemos fe y descubrimos por el poder de la fe a Cristo en el hermano en el prójimo en el que está a nuestro alrededor y descubriendo a Cristo lo que hacemos por el hermano adquiere una dimensión maravillosa trascendente porque lo hacemos por Cristo y Cristo es el que se merece todo nuestro amor toda nuestra entrega toda nuestra adoración que el Señor te bendiga te guarde te muestre su rostro y te conceda su paz el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo y la Virgen te envuelva con su manto sigamos feliciando sigamos orando sigamos a Cristo toda la gloria honra alabanza y honor sea para Dios Rey de Reyes Señor de Señores Dios les bendiga hermanos me alegra compartir con ustedes el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo